Baila ¡Ey! 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 Está llorando la suegra, compadre Por el que su lleno se ha ido con otra ¡Baila, baila! Se quedó triste, muy triste, llorando ¡Calla, toma! Todos te dicen suegra, casallero ¿Qué quieres que haga, compadre? Anda rejando a tu hija, conociendo a los muchachos ¡Que suegra, que suegra, tu me jada! Anda rejando su hija, conociendo a los muchachos ¡Que suegra, que suegra, tu me jada! ¡Ey! ¡A bailar esta salla! Don Pedro, Ledesma, y todo el ramal jujeño ¡Como lo baila! ¡Es un campona de salla, 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 salla! Para la juventud rebelde ¡Chupe! 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 Se quedó triste, muy triste, llorando ¡Calla, te dicho! Todos te dicen suegra, casallero Anda rejando su hija, conociendo a los muchachos ¡Que suegra, que suegra, condenada! Anda rejando su hija, conociendo a los muchachos ¡Que suegra, que suegra, condenada! ¡Cámbian mi clase, cámbian guai guai! ¡Uh! 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 ¡Uh!¡ YEAH! Para los turistas, Orquesta Unidos, Torino y los amigos de Sentimiento Piollo Baile, cante, chupen Canta abuelito, canta Para todos los pente viejo Está llorando la suegra compadre Compadrito Porque suya no se ha ido con otra Se quedó triste, muy triste llorando La llorona Todo le dice, se grita, casa yernos Anda lanzando a su hija Conociendo a esos muchachos Que suena, que suena con el nadar Anda lanzando a su hija Conociendo a esos muchachos Que suena, que suena con el nadar Para todo el carnaval, Jugenio Bailemos Ay, 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 ay Guilhermo, vení tocame la esquina Que sea una piecita Música 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 ¡Gracias!